La única de las siete puertas que formaba parte de ese recinto amurallado que protegía la ciudad y que Abén Bascubal recogió en su inventario, ubicada en el lienzo este, en el camino que conducía a la Villa de Almodóvar, hablamos de la Puerta del Nogal del Arco, como la conocían los oriundos, los habitantes del propio barrio o Puerta de Almodóvar, como ha quedado hasta hoy día. Tenemos con nosotros a Paco Muñoz y a sus notas cordobesas dentro de nuestra sección Patrimonio. Paco, bienvenido, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Buenas tardes. Pues sí, hoy vamos a hablar del barrio de la Puerta de Almodóvar. El barrio de la Puerta de Almodóvar, me vas a permitir que hoy utilice mis notas, porque no me gustaría dejarme atrás algunas cosas. Digo mis notas de los artículos referidos al barrio de la Puerta de Almodóvar. Los artículos que están recibiendo todo tipo de respuesta, de comentarios y están encontrando ese reencuentro, podríamos decir. Se está produciendo una confluencia de hijos, nietos, que saben muy bien de qué personas, de qué establecimientos estás hablando. Efectivamente. Mira, este barrio es un barrio anexo a la judería y tiene una serie de calles, como puede ser Fernando Ruano, que está dedicado a este poeta cordobés, la calle de los judíos, la Puerta de Almodóvar, propiamente dicha, la calle Almansor, no hace falta decir a quién está dedicada, la calle Romero, parte de la calle Romero también puede pertenecer a la judería, Sánchez de Feria, Bartolomé Sánchez de Feria, que fue médico y literato del siglo XVIII, el autor de la palestra sagrada del Yermo, fue médico en Casto del Río, Tejón y Marín, Tejón y Marín es un personaje desconocido, era un ingeniero militar que fue el que construyó, fue alcalde de Córdoba también, fue el que construyó el chalé de Manolete, que se lo hizo para José Ortega Munilla, que era el padre de Ortega Gasset, luego lo compraron la familia Cruz Conde, luego lo compró Manolete en el 43, y bueno, la plaza del Indiano, Ángel de Torres, que es la casa famosa del Indiano, que fue una plaza, o sea, hubo también una fábrica de gaseosas allí, la calle Jacea, porque la casa del Indiano era la casa del Océa, y bueno, y una callejita que le llamamos enterradores, que forma parte de la calle Almanzar. De todas maneras, tú has detallado lo que era la puerta del Nogal, y a la entrada, entrando por la parte de la Cruz Roja, a la derecha, había una jeringuera, en casi todas las zonas, en casi todos los barrios había una jeringuera. No, es jeringuera, no churrera, esto también es importante delimitarlo. Lo hemos especificado muchas veces, porque también se decía entre jeringos, pero nosotros dicen jeringos porque sale la masa de una especie de jeringa, y que luego te los daban con un junco, ensartados los jeringos. El churro también es de otra, creo que la masa del churro, decían que era de harina de patata, y hay harina y agua en la masa del jeringo. Bueno, esta jeringuera en cuestión, primera que estuvo en la puerta de Almodóvar, por fuera, por la parte de la Cruz Roja, era Teresa Moya. Teresa Moya era madre de Pepe Galvez, Pepe Galvez era un panadero de la panadería de Salmoral, en la calle más arriba, y se casó con Carmela López. Carmela ha sido la jeringuera sui generis de la puerta de Almodóvar. Carmela era hermana de López, uno que era un chatarrero en un sótano que había en la calle Cárdenas González, que es un personaje que se merece media hora o una hora, porque es un personaje muy sui generis y muy interesante. Bueno, pues Carmela, cuando murió su suegra, cuando murió Teresa, pues se hizo cargo del puesto y estuvo en el puesto hasta que ella falleció. Carmela era oriunda de Durcal, pueblecito de Granada, y Carmela era una persona gruesa, con esa cara de felicidad que tienen todas las personas gruesas. Yo tengo la impresión de que todo el que come bien es feliz, y entonces ella era feliz. Luego pasó a su hija, cuando murió pasó a su hija, o sea, estamos hablando de tres generaciones de jeringuera en la puerta de Almodóvar. Y compraron una casa que estaba en la esquina de Fernández Rueno con Almanzor, una casa muy estrechita, y ahí acabó la jeringuería. Bueno, pues esta familia ya acabaron, se acabó el negocio de los jeringos con su hija, y era la tercera generación. Pero nos vamos a entrar ahora al arco, entramos en la parte del arco, y lo primero que nos encontramos, porque quiero decir una cosa que se me ha olvidado antes, el puesto de jeringos también estuvo en el rincón del arco, en el rincón del arco por dentro, y ahí luego después hubo un puesto que lo llamamos nosotros un puesto de kiki, kiki de chuchería, ahora le llaman otra cosa, pero bueno, eran el puesto para los nenes. Estaba una tienda que era de Anita, que era la madre de los arberos, al que cariñosamente llamaban el chato, no hace falta especificar el porqué, había un chiste que decía, lo llevaban de niño a la escuela como si fuera un sifón, lo llevaba su madre como si fuera un sifón. El chato es, bueno, y además una persona excelente, cariñoso, y la casa de al lado era una casa de vecinos, que la casa de vecinos tenía acceso a la darbe de la torre, y ventanas que daban a la muralla al otro lado, y bueno, ahí había muchos vecinos, pero lo más significativo era Pepe Sánchez y su mujer, que luego son de una mercería, los propietarios de una mercería, que se llama Mercería Sánchez, que está en la calle Cabrera, y antes estuvo en el barrio Vío del Campo, la verdad. Hago un énfasis en esto porque un hijo de Pepe Sánchez se casó con mi hermana Mariloli, que es la que ahora, por herencia, sigue llevando la mercería. Luego estaba la farmacia y estaba la barbería. La barbería, como dije anteriormente, cuando hablamos de la mezquita o de la judería, era el centro del barrio. Después de la barbería, la farmacia, había una tienda, era una panadería de una señora que se llamaba Carmen y que luego regentó su hija Remedio. Nosotros teníamos una cierta relación con esa tienda porque en aquellos tiempos mi padre, que era panadero, tenía más pan de la cuenta de lo que podíamos comer. Y lo vendían, y lo vendían porque además ese pan era muy agradable. A continuación, Manolín Elboca. Manolín Elboca era un futbolista del Córdoba, muy importante, que era en el bar, que luego fue Salinas. Ese, Manolín Elboca, era jugador de fútbol, como te he dicho, tío del portero Reina, que era sobrino carnal de su mujer. Le trafasó el bar a Pepete Salinas y luego lo terminó lo que se llama Casa Salinas, en la Puerta de Almadaba. Lo conoce, yo creo que es conocido de todo el mundo. Luego Manolín Elboca se hizo cargo de un kiosco que había en el Palas, al lado de donde estaba lo de Fotomatón, y unos urinarios que tenía la foto pero no he podido mandarla porque es interesantísimo. Mira, nos vamos a la calle Tejon y Marín. En la calle Tejon y Marín, en la esquina, en el rincón de la esquina, había una cartelera, una cartelera de las muchas que había en los espacios vacíos de las paredes que no tenían ventanas, que no tenían nada. Era una cartelera con una especie de tejadillo, donde había que poner los carteles. Estaba también una tienda de ultramarinos, de Aguilar, que se llamaba, y un poco más arriba el horno de Enrique Fernández. El horno de Enrique Fernández tenía una tienda, un puesto de pan en la Puerta Gallegos y tenía otro en la mezquita y ahí en la propia Tejon y Marín. Si continuamos y nos vamos a la otra esquina, estamos hablando de la plazoleta que configura lo que es la Puerta Almodóvar por dentro. Estaba en la esquina de Almanzor, la taberna de Paco Bravo, que han vuelto a abrirla otra vez. Esta se trasladó a los mártires y había un portal de Zapatero Remendón y su suegro era Manonillo el Loco. Manonillo el Loco era un hombre que estaba con una cabra, el pobre hombre estaba allí sentado siempre, o con su caja de picón en el invierno, o en el verano sentado en la calle, al que a las nenes le preguntábamos las más diversas tonterías y nos contestaba tonterías mucho mayores todavía. Aquello era muy gracioso. Era un personaje, era ciego. Luego estaba la mercería de Paco Diegues, un portal de una casa de vecinos donde había una peluquería que se llamaba Tere, la esposa de Paco Encuentra, que fue el primer oficial que yo tuve, el funcionario cuando entré a trabajar en el Ministerio de Defensa. Y había una cosa muy curiosa porque también vivía otra persona ahí que se llamaba Caparró. Fíjate, quiero puntualizar un detalle muy curioso. La sociedad que tenemos nosotros no es ni mejor ni peor que la sociedad de antes. O sea, los casos de mantenidas, de queridas, de hijos extraoficiales, eso era muy normal. Bueno, pues este señor tenía varios. Una de ellas, una íntima amiga mía. Ella era hija de madre soltera, pero su padre era este señor. Ella la averiguó ya de muy mayor. Pero lo curioso de este detalle no es que lo averiguara, lo emotivo es el reconocimiento de sus hermanos, cómo la han aceptado como su propia hermana, no han puesto nada más mínima duda y se llevan maravillosamente. Otra cosa era el padre. Eso era otro personaje distinto de la cuestión. Pero este caso me ha llamado muchísimo la atención porque yo he tenido la oportunidad de ver a ella y a su hermano juntos y son como si se conocieran de toda la vida y se han conocido ya pasando del medio siglo. Luego estaba Paco Rubio. Paco Rubio era la taberna más importante que había en la Puerta de Almodóvar, característica de los bocarones fritos. Y ahí, ya dije antes, que estuvo Pepe Salinas, el de la taberna Salinas, estuvo de nene, aprendió el oficio hasta que puso su propia taberna. Hay una cosa muy curiosa. En la calle Los Judíos, en la misma pared de la casa de Paco Rubio, antes de llegar a la taberna de Guzmán, donde una poetisa le, amiga mía, y me perdí la lectura de sus poemas, mira, existe una lápida en la pared que dice, en el número uno de la calle Los Judíos, nos dice a los cordobeses que allí nació, el 3 de febrero de 1879, don Antonio Jaén Morente. Ahí está la lápida. Don Antonio Jaén Morente era un excelente y extraordinario maestro. Yo podía llamarle maestro, es mejor llamarle maestro, porque podríamos decir catedrático y podríamos decir muchas cosas. Maestro. Mira, don Antonio Jaén Morente fue diputado a cortes por la izquierda republicana y murió en Puerto Rico. Fue gobernador de Málaga, fue también embajador de Perú y Filipinas y luego en el exilio murió. La historia de Córdoba de don Antonio Jaén Morente es una extraordinaria recopilación de la historia de nuestra ciudad y la editó en la República, la editó en el año 30 y 35, me parece que fue, y se lo dedicó a la Real Academia de Ciencias. Hay una cosa muy curiosa, fíjate. Luego después se editó en el 76 por Rogelio Luque y su hermano, los hijos de Luque de la librería, que era otro republicano que fue asesinado por el fascismo en esta ciudad y que era otro hombre de pro de estos que desaparecieron de la ciencia y de las letras por la barbaridad de la guerra. Bueno, pues mira, yo tuve un ejemplar del libro de don Antonio Jaén Morente y te voy a decir dónde lo conseguí. Nosotros, yo soy radioaficionado de muchos años, tuvimos un club y nos cedieron el Colegio Mayor Universitario Luzión Neocénica cuando ya lo abandonaron y se fueron a la parte de aquí del Parque Cruz Conde. Bueno, pues en un entresuelo, entretecho del edificio, un día andurreando por ahí, no sé qué estábamos buscando, descubrimos una puerta, entramos y había un montón de libros, de libros de los prohibidos que estaban allí, de una alma caritativa. Sí, sí, eran para quemarlos, que una alma caritativa no los quemó y los dejó allí guardados. Y estaban un montón de ejemplares de don Antonio Jaén Morente, boletines de las Cortes y otros libros de esos que llamaban prohibidos. Habían dicho estos libros de republicanos a quemarlos. Y esa persona caritativa, que no sé quién fue, desde luego los guardó allí y de allí tuve yo el ejemplar de don Antonio Jaén Morente. Se lo dijimos a la Diputación y la Diputación se lo llevó, ya no sé qué ocurrieron con los libros, pero de todas maneras no los quemarían, seguro. Bueno, pues don Antonio Jaén Morente decía una cosa, mira, lo voy a leer literalmente, los puntos cardinales de la constelación lumínica de esta ciudad eran Seneca, Ocio, Averroes y Maimónides, que aunque te cuenten de otros, pues la matriz es subérrima, en fin de cuentas, solo hallarás el gran surco de los cuatro. Es una delicia leer, yo tengo el de la librería Luque, porque el de la República lo perdí, la edición de la República lo perdí. Y esa placa que hemos visto está dedicada al centenario de su nacimiento, que se puso el 3 del 2 del 79. Enfrente había una tienda de recuerdos de Manolita, que le dijeron que le iban a tirar la casa, aquello fue un numerito, los vecinos se solidarizaron con ella, pero era un problema de construcción, de no respetar las normas, que es lo que hacemos casi todos. Y también un cuñado, que le llamaban mala cara, no hace falta decir el por qué, tuvo allí un bar. Voy muy rápido posiblemente, pero no quiero dejarme algunas cosas. Mira, el otro día estuvimos hablando de la entrada de la Puerta Armadoba, a la derecha estaba, no sé si hemos visto una fotografía o si ha salido, una fotografía antigua en la que se ve la Puerta Armadoba y se ve a la izquierda la alcubilla. Eso ya mañana se lo puedes preguntar a Pancho cuando venga, porque te va a hablar de esa alcubilla, porque incluso entró en ella. Ese era el terreno de la Huerta del Rey, que iba hasta abajo, que lo hablamos el otro día. La Alcubilla era un terreno anegado de la propia agua de la alcubilla y la Puerta Farsa y los corrales de la calle. Ahora la estamos viendo, la alcubilla aquí está a la izquierda, eso no tiene nada que ver con la realidad actual. A la derecha había una pared, la Cruz Roja sí estaría... No, esa casa, esa fotografía es del principio del siglo XX, la Cruz Roja la hacen en el veintitanto o por ahí en el treinta y algo, y entonces esa pared, que luego hay otras fotografías en las que se ve en casa. Bueno, pues todo eso era la Huerta del Rey, y el agua que salía de ahí, que venía de los acueductos, de las conducciones de la sierra, era la que regaba todo lo que era la Huerta del Rey. Acabando en lo que es el garaje del Alcázar, que aprovecho, el garaje del Alcázar ahora un aparcamiento, pero que si bajas a la planta baja del garaje, vas a ver la ciudad, la cota de la ciudad de ese momento, están muy bien conservadas las murallas, hay una puerta en la cota debajo, porque ya los reyes cristianos se entretuvieron en echarle cuatro metros de tierra a esa zona. Tienes que pararte a pensar que la cota del suelo es la cota de los baños árabes y de la planta baja del aparcamiento del Alcázar, que ha venido estupendamente en la zona. Frente estaba el cine avenida, era un cine de verano, lo que es la plaza del mercado. Pero bueno, nosotros ahora nos vamos a volver a lo que es el barrio y nos vamos a ir por la calle Fernández Ruano y vamos a... Bueno, antes de eso, porque ya estábamos en la placa, nos vamos a ir a la taberna de Guzmán. La taberna de Guzmán es una taberna conocidísima de todo el mundo, ahora de un ambiente cultural muy importante, en otras ocasiones de ambiente taurino, y es la taberna característica por excelencia. El otro día me dieron una pintura en la que se ven los barriles pintados y en la que, tú lo tienes que conocer, los barriles pintados, y en la que está el padre, el Guzmán I. Había en esa calle, bueno, en esa calle muchas cosas de importancia, pero la más importante es la sinagoga. La sinagoga era una familia que vivía allí, antes que la sinagoga se hiciera cargo el estado de ella, allí vivía una familia, y tenían un hijo, uno de los hijos, mayor que yo, era bastante, unos cuantos de años, perturbado. En cierta ocasión, esto era un anecdótico gracioso, los nenes mayores nos consiguieron que el hijo del portero de la sinagoga, que nosotros lo llamamos sinagogo cariñosamente, nos fuera allí al llano del pala a que nos enseñara el miembro viril. Y yo no sé si es que por la perturbación de este chico o porque la comparación que podíamos hacer nosotros mismos con la edad que teníamos de nenes, aquello ni Nacho Vidal era graciosísimo, de verdad. Es que yo era muy famoso. Mira, calle Fernández Ruano, puesto de Carmela, que era la casa de la esquina Almanzor. Más para adelante estaba una tienda de ropa que era de Mario. Mario era un deportista, un flamenco, pero fíjate qué circunstancias y qué conexión con estas cosas. Mario estaba casado con una hermana de Pepín Moreno. Pepín Moreno era el amor de toda su vida de la tomata. Tuvieron un hijo, una hija, creo recordar, y Pepín Moreno falleció en un accidente de automóvil en Ollería. Pepín Moreno tuvo un problema el padre, el padre era Moreno, el de los muertos, que estaba en la calle Pompeyo, y no lo querían enterrar en lugar sagrado. Ese es el problema de la cuestión religiosa. El padre andó, cielos y tierras, porque decía que estaba amancebado, cuando en realidad el amancebamiento era una cosa muy natural en esa sociedad, era pero hipócrita. Y entonces este vivía su vida, estaba enamorado de esa mujer, estaban los dos tremendamente enamorados, se mató, y se mató yendo con ella en el coche, al final de la Fuensantilla, no me acuerdo de aquello, aquello fue muy sonado, y entonces el padre tuvo el problema del enterramiento, porque decía la iglesia que como iba con una señora, que tal y cual, que no podía enterrarse en lugar sagrado. Bueno, pues este Mario era un futbolista, era de baloncesto, tenía allí su tienda, y estaba casado, era su cuñado. Luego después Mario murió, pero acabó trabajando en el liderón, creo. Y había un personaje, bueno, estaba también lo que era el dorador, Antonio Luque el dorador, era dedicado a la platería, donde se iban a dorar las piezas, a platear, a dorar químicamente. Y un poco más allá estaba la barbería de Quinito, Quinito era un personaje muy especial, Quinito era un barbero de mucha categoría, pero estaba como una cabra, pero nunca había cortado a nadie, nunca le cortó a nadie, porque entonces los barberos, más que pelar, afeitaban, y afeitaban con una navaja, y navaja barbera, ya se sabe lo que es una navaja barbera, y si no que se lo pregunten al crimen de la calle San Pablo. Entonces, Quinito era un personaje, yo me acuerdo que veía a mi madre, hola, ¿cómo está usted? Y su niño, y su esposo, y todo el cual. Se saludaba y te iba. Llevaba una cabardina remangada tres veces, porque se la habían regalado y le estaba grande, y le remangaba las mangas, remangada tres veces, tres dobleces. Un personaje. Luego acabó en la corredera, creo, trabajando allí. Sánchez de Feria, la calle Sánchez de Feria, era una calle ya distinta, de una gente, de un habitante, quizás con un poco de más posible. Yo nunca me gusta decir buena familia, porque buena familia era la mía, y la de muchos amigos míos. Era familia de más dinero, de posible. Que no quería decir que no fuera buena, pero que quiero hacer la definición, dejar claro este tema. Ahí estaba lo que era el taller de escultura de Amadeo Ruil Olmo, y yo he tenido la suerte de que como mi madre era peluquera, entraba ahí a peinar, que iba a peinar diariamente a las mujeres, y yo de pequeño entraba y me quedaba asombrado cómo podía sacar de un trozo de piedra, claro, es lo que decía Miguel Ángel, la obra está dentro, lo que hay que quitar es la piedra de fuera. Hay que sacarla, recordemos que Amadeo Ruiz Olmos es nada menos que el imaginero responsable de piezas como el Santísimo Cristo de la Clevencia, que acompaña a Nuestra Señora de los Dolores. San Rafaeles, y luego incluso el monumento, creo que el monumento de Manolete también lo esculpió ahí, y yo lo veía allí, antes de ponerlo allí, en aquella nave enorme, y no te entraba en la cabeza como de ese trozo de piedra, empezaban a esculpirlo, y sacaban una obra maravillosa. Frente de donde vivía don Amadeo estaba lo que ahora es, bueno, la Casa de los Guzmanes, lo que ahora es el Archivo Municipal, una casa que merece la pena verla, con unos artesanados preciosos, y está muy bien cuidada, y sobre todo el Archivo Municipal es un elemento de consulta extraordinario, y siempre es una de las sesiones más valoradas del Ayuntamiento en cuanto a la posibilidad de consulta de muchísimas cosas de esta ciudad. Fíjate, había una casa que trabajé yo con nueve años, en esa calleja de la calle Fernández Ruano que no tiene salida, en la casa de enfrente, y trabajé con Paco Díaz Roncero. Paco Díaz Roncero ha sido uno de los orfebres, cincelador, más importantes de este país, pero sin embargo, no era famoso, era imaginiero religioso, y tenía una categoría fuera de lo normal. Yo trabajé ahí con nueve años. Bueno, no trabajé, yo me iba ahí con nueve años y estaba para, bueno, para hacer los mandados y a los oficiales. Esa casa era una casa muy grande, una casa en donde él vivía con su madre, Luisa, que éramos amigas nuestras, porque antes habían vivido ellos en Medina y Corella. Cuatro. Paco se casó con una hija de Luque, el Dorador, y el hermano fue el importador de perlas japonesas, más importante que tuvo este país, en el momento del boom de la perla japonesa, en la joyería cordobesa, Manuel Luque. Se casó con su hermana, Paco Díaz Roncero, montó su taller, tenía allí su taller, que luego lo trasladó a la calle Almanzor. Allí tenía, allí vivía mi amigo Juan, vivía Pepe Luque y sus padres, su padre Pepe Luque, era un fundidor que tenía allí la fundición en tierra. Luego, si acabamos, por ejemplo, Sánchez de Feria, acabamos arriba en la casa de donde murió Góngora, en la esquina, esa casa ahora es un colegio, Luis de Góngora en la esquina con la Trinidad. Y, volviendo a la casa anterior, estaba comentando que allí vivía mi amigo Juan, Juan Martínez, Juan y Martínez, su padre era un artista de la fundición de aluminio y nos copió, en cierta ocasión que habíamos aficionado al ciclismo, unos cambios de la marca Campanolo, idénticos a los cambios Campanolo. Aquello era impensable tener un cambio Campanolo. Lo hizo y era extraordinario. Nos volvemos para atrás y llegamos nuevamente a la esquina de la calle Almanzor y en la calle Almanzor resulta de que hay otra lápida que yo tuve la suerte de colaborar en su inauguración que era donde nació Juan Morales Rojas. Juan Morales Rojas es otro poeta extraordinario, cordobés, pero nosotros los cordobeses parece que no le damos importancia a lo que tenemos. Tiene una lápida que dice yo he nacido en esta casa he jugado en este patio en el transcurso de mi infancia cuánto se alegran mis ojos con esas rosas de nácar fueron de mi buena madre las manos que las plantaran y eso está en la puerta lo leyeron sus hijos Álvaro y Antonio bueno que fueron también son poetas y son una gente extraordinaria fue un acto poético que se hizo para la inauguración de la de la placa y Juan Morales Rojas pues fue era maestro y siguió viviendo en el colegio de la huerta de la reina donde creo que murió un colegio que tenía que él regentaba en aquella ocasión o trabajaba en él luego unas casas más para abajo la calle Almanzor nos encontramos que también tuvo Paco Díaz Roncero el taller en los años 50 Paco Díaz Roncero fue profesor de metalhistería artística tú fíjate la categoría de los habitantes de ese barrio tinta importante solera efectivamente Paco Díaz Roncero fue profesor de metalhistería artística de la escuela de arte y oficio y bueno y tenía su taller su taller de cincelado Paco perdona como nos estamos quedando ya sin tiempo merece la pena hagamos una segunda sesión relacionada con la puerta porque no querías que se quedara nadie fuera por eso iba rápido Ángela porque sabía que nos quedábamos ahí cortitos de tiempo bueno pues si quieres en la próxima sección de patrimonio seguimos hablando de la puerta de Modo nos extendemos algo más que me he saltado muy bien perfecto pues Paco muchísimas gracias por habernos acompañado que siempre es un gusto de verdad escucharte y seguro a muchas personas que nos están viendo ya lo demuestran por internet pero también lo hacen también me paran y me dicen como me gusta escuchar a Paco Muñoz y recuerdo ese blog esas notas cordobesas blogspot.com donde podemos encontrar pues esa investigación de Paco y ese traer la memoria al presente que no se detiene nunca constantemente actualizando esa información Paco muchas gracias y hasta muy pronto hasta dentro de unos días muchas gracias a usted gracias 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 ¡Suscríbete al canal!